Y varios proyectos fueron aprobados por el Superávit por parte de la Asamblea Departamental. Recursos para el frigorífico, la UCI en Saravena y la S Moreno y Clavijo son algunos de ellos. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Hernando Henao, destacó algunos proyectos que estaban en el Superávit presentado por el gobierno departamental. Manifestar que este Superávit, acá hay unos proyectos importantes en los diferentes municipios, por ejemplo, acá en el municipio de Arauca se le colocaron 1.500 millones de pesos para el frigomatadero, que es para ayudar a cumplir ese plan gradual que se le ha colocado por parte del INVIMA dentro del marco del decreto 1.500. Se han colocado también unos recursos para fortalecer, apoyar el ciclo de vacunación. Se han colocado unos recursos para el estudio de cargas laborales del Hospital San Vicente. Es un proyecto alrededor de los 700 millones porque creemos que pensar en el saneamiento del hospital como lo hemos venido hablando desde hace rato, implica también hacer un estudio de cargas laborales para poder hacer una reestructuración administrativa porque puede ser un proyecto impopular, pero tenemos que entender los araucanos que si queremos que esta institución recupere esa capacidad y esa viabilidad administrativa, tenemos que tomar unas medidas de fondo para que en el futuro pueda ser una entidad que preste unos servicios de calidad. Entonces, estos son temas importantes. El líder político también aseguró que se le asignaron 4.000 millones de pesos para la construcción de la UCI en el Hospital del Sarare. Se adicionaron también 4.000 millones de pesos para la construcción de la UCI en el Hospital del Sarare. Estos 4.000 sumado a 3.000 millones de pesos que ya estaban en el presupuesto 2019, pues hacen una suma de 7.000 millones de pesos que es con lo que se va a construir la UCI allí, que yo creo que no es para Saravena, no es para el Hospital del Sarare, es para todo el departamento. Nuestro grave problema a la hora de una remisión es que nos puedan conseguir un cupo, una cama en el orden nacional. Si las tenemos acá en el departamento va a ser mucho, mucho más fácil. También se asignaron 3.000 millones de pesos para fortalecer la red de salud en el departamento de Arauca a través de la S Moreno y Clavijo. 3.100 millones también que vienen ahí, que es para fortalecer la red de salud de primer nivel en el departamento, que es operado por la S Moreno y Clavijo. Entonces, esos proyectos, más proyectos, por ejemplo, como la 2.500 millones para la planta de transformadora de leche en la esmeralda, para construir la planta de tratamiento de aguas residuales que no tiene y sin esa planta no pudiera funcionar. Y hay otros proyectos más pequeños que lo que está haciendo el gobierno es adicionarle a aquellos proyectos que están en ejecución y que si no se les adicionara, pues quedarían inconclusos. Acá somos partidarios de que los proyectos se terminen para que puedan empezar a ser utilizados y le entreguen, verdad, un beneficio a la comunidad araucana. Con estos recursos asignados, se culminarán algunas obras que se encuentran inconclusas en esta región del país.